Hoy tenemos un vídeo que nada más me enteré de que íbamos a tener una vida futura en Hogwarts Mystery el año 8, es decir, que el año 7 no sería el final del juego y es ver a Penny, a Penny de adulta Aquí estamos con The Datamine Prophet, nuestro periódico de filtraciones de confianza del mundo mágico y cada día el de más gente Ya que estamos aquí, pues bueno, veremos un poquito las filtraciones que hay, que no son muchas y luego nos pondremos con el tema fuerte que es el año 8 Aunque no hay mucha novedad, pero bueno, hay alguna cosilla y sobre todo la más interesante de todas es que ya hemos visto a Penny de mayor Empezamos por ropa, como siempre Ropa que, muy bien, un color grisáceo, un color bonito, está guay me recuerda un poquito a Box Buttons, aunque bueno, ya sé que son azules pero bueno, yo la veo y como que me recuerda a Box Buttons, ya está Y luego este de aquí debajo sería también uno que quizá pone que nos resulte familiar porque ya ha sido usado en el evento de la primera cita Esto sería lo que llevaba André, pero con otro tipo de color pone recolor, o sea, es un recolor del outfit Y este de aquí, que era el clásico, con una flor en el pelo Interesante, no me gusta para nada, de hecho, el de chico pero bueno, seguimos bajando y ya está Vintage Winter One Ropa más pelo, es decir, creo que esto sería todo el conjunto entero y el pelo Lo que sí que me dijeron es que ahora hay cosas que sí que puedes elegir Ponerte una cosa encima, otra debajo, pero no sé si realmente estos también se puede o no ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? En vez de ponernos todo el outfit de una, pues bueno, elegir y poder combinar esa chaqueta, por ejemplo, con un pantalón que ya tengamos en el armario Esto también pone que es otra versión diferente de el Magical Millstones Es decir, lo del pase de batalla, ¿no? Este que vamos completando al mes y al final nos dan una recompensa que es un outfit Pues bueno, este sería también el del año pasado pero con, bueno, con un color diferente El año pasado no, el de 2020 Que estamos en 2022, a ver Mecánicas del juego Hablando también de Magical Millstones Nos dice que este será el de este año para diciembre Es decir, para navidad Será el pijama de Hogwarts El pijama, cada uno con su logo y su color de casa Que, oye, pues no está mal A ver, está bien, está guay Aunque no me veo mucho yendo por ahí con pijama, ¿no? Por Hogwarts Pero, oye, la verdad es que está chulo, ¿no? Para irte a dormir calentito Para abrir tus regalos de navidad debajo del árbol en tu sala común La verdad es que está bastante chulillo Luego aquí nos hablan del Cyber Monday Y aquí, bueno, pues estará esto para comprar Por ejemplo, el búho este con aspecto de rana de chocolate El Kruppi este marroncito Y el Puffskin color pastel Podrás adquirirlos pagando libros marrones, ¿no? Los típicos libros que pagas Y tienes una skin de mascota Este, sin embargo, el nizel de adivinación será exclusivo Y supongo que esto sí que tendrás que pagar aparte Y no podrás conseguirlo, obviamente, de forma gratuita Pero bueno, estamos acostumbrados a gastar dinero en Hogwarts Mystery Bueno, no, a ver, a gastar dinero no porque no gasto He gastado muy pocas veces Pero me refiero que aquí lo chulo siempre vale dinero Y eso es así, es una realidad a la que nos tenemos que acostumbrar A la que ya nos hemos acostumbrado, de hecho Bajamos por aquí y vemos el evento este de tiempo limitado Que sería el día grande del Narl Esta sería la recompensa que nos daría al completar todo el eventito Un colgantito de Narl que la verdad es que, pues, está guay Está chulo, hombre, para ir por Hogwarts con tu collar Luciéndote un poquito Me parece interesante, la verdad Luego esto, bueno, esto son cosas que van encontrando en los archivos Y que te van poniendo pero que no saben ni cuándo estarán Ni cómo, ni para qué evento, ni para nada Pero me resulta muy bonito esta carreta, ¿no? Del diario El Profeta Donde tú irías a comprar los periódicos Esta estantería que hay justo al lado Y bueno, el periódico en sí Me gusta mucho el... no sé, me gusta O sea, me gusta, pero me gusta ese tipo de periódico Me gusta el color que tiene Me gusta el conjunto en general Esto de aquí, pues bueno, es un sobre Y algo como para echar agua No sé para qué servirá, la verdad Bajamos por aquí y tenemos también un frisbee dorado Un flyer de zonco Y un paquete de flyers de zonco Por si no tienes bastante con uno Pues bueno, tienes ahí un paquete entero Recordad que estas son cosas que están Pero que no saben en qué momento saldrán Ni por qué Pero que bueno, en el futuro siempre acaban saliendo Esta mesa de aquí estaría involucrada con el romance Y pertenecería al nivel 10 de romance Es decir, cuando llegues al nivel 10 Pues bueno, supongo que esto no sería una recompensa como tal, ¿no? Porque no te van a dar una mesa para llevártela debajo del brazo Y ponértela delante de tu cama Pero supongo que sí que sería parte del escenario En la resolución, pues eso, del nivel 10 de romance Venimos por aquí, vemos lo de año 7 No tengo ni idea Pero bueno, vemos aquí una mesa con sándwiches Mucha fiesta, las cuatro casas juntas No sé qué significará Pero bueno, aquí viene lo importante Y ellos ya lo nombran como año 8 Y tú dirás, oye, ¿y por qué lo llaman como año 8? Si realmente aún no sabemos nada Pues bueno, lo llaman como año 8 Porque cuando encontraron estas cositas dentro del archivo del juego Tenían una Y y un 8 Es decir, Year 8 Por tanto, pues año 8, ¿no? Vemos por aquí esta decoración de la cocina El fondo sería Godric's Hollow Recordad que podemos elegir qué se verá por la ventana Es decir, podríamos vivir en Godric's Hollow O en Hogsmeade o en el Callejón Diagón Yo es que realmente no sé dónde viviría Sinceramente, pero bueno, ya lo averiguaré Si llego algún día Porque hace tanto tiempo que no juego Que no sé si llegaré Luego, esto de aquí También decoración para la habitación Muy vacía La veo por aquí, tengo que decir Supongo que aquí se podrán ir añadiendo cosas después Porque si no es como que está todo ahí amontonado en un sitio Y todo lo demás No, me recuerda también a lo de la sala común A los objetos A los muebles que tenemos en nuestro dormitorio Y que podemos ir cambiando E ir mejorando con algunos eventos y tal Pero esta vez, lo dicho En un espacio muy grande Y como que me falta algo Me falta algo que supongo que estará en un futuro Y llegamos a la parte interesante Aquí tenemos a Adult Penny Con la versión de Penny de pequeñita Para que las compares A ver, sinceramente la cara no cambia gran cosa Simplemente es el tamaño del cuerpo Y bueno, quizá tiene un año más o dos con esa cara Quiero decir, la cara es la misma que cuando era una niña No es como André, por ejemplo Que André Miraldo O sea, André es mucho más diferente Por tanto, bien Oye, ¿y por qué no soñar que acabaremos casados, por ejemplo, con Penny? En el caso de que tú quieras casarte con Penny En el caso de que no quieras, obviamente no Lo digo más que nada porque siempre hemos estado con el tema de Penny No de qué pasaría Si vas quedando con ella Al final tendrías algo o no Si canónicamente ya tiene una pareja Y al final no serás tú Pero bueno, como son personajes inventados Al final, ¿no? Tanto Penny como André Como Yara como Badea Son personajes inventados Por tanto, ellos no tienen una pareja Dentro del canon de Harry Potter Por ejemplo, tú no podrías irte con Charlie Weasley A vivir y a ser su pareja Porque en el canon de Harry Potter No es así Por tanto, no puede ser Lo mismo con Bill Con los gemelos Con Tonks Con cualquiera que forme parte Luego, también nos quedaría por ver Mérula Que tampoco la hemos visto aún De mayor Y unos cuantos más Esto de momento es lo que tenemos Badea, Penny Kiara y André André, como he dicho Es el que más mayor parece Kiara también tiene como algo diferente En la cara Kiara se le ve algo diferente No sé También la veo un poquito más mayor Por tanto, sabemos ya eso Sabemos que cuando termine El año 7 No terminará realmente Tendremos nuestra vida adulta Estamos viendo ya Nuestros amigos En Hogwarts De forma adulta Con su cuerpo De persona mayor Hemos visto también Nuestro piso Hemos visto que podremos vivir En Godric's Hollow En Hogsmeade En el Callejón Diagón Es decir, el año 8 está ahí No confirmado como tal Porque ellos no han dicho nada aún Pero ya vamos viendo Todo esto que está En los archivos del juego Por tanto, empezamos a tener Ya muy claro Que tendremos una vida Supongo un trabajo Elegiremos nuestro trabajo Depende de lo que saquemos En clase y demás Y de lo que elijamos Y bueno, acabaremos pues Viviendo nuestra vida mágica Como adultos Con nuestra profesión Nuestros amigos también Supongo que seguirán estando ahí Pero de mayores Y... Y ya está La verdad es que tenía Como he dicho Muchas ganas de ver a Penny Cómo sería de mayor Y es igual Es prácticamente igual Espero que os haya gustado Seguiremos trayendo también Toda la información nueva Que vaya saliendo Del Hogwarts Mystery Ostras, se me olvidaba Enchufar eso, tío Bueno, por lo menos Terminamos el vídeo con el rayito Y ya está Nos vemos ya en el próximo vídeo Seguramente de Hogwarts Legacy Para no perder la costumbre Porque hay aún mucha cosa Que quiero decir Y ya está Hasta entonces A seguir disfrutando En este caso De Harry Potter Hogwarts Mystery